Ella dice que me quiere pero nati, nati Si la digo que la quiero por ñaqui, ñaqui Por pata de la poli, lo hacemos fácil Clase y elegancia, socio como Karim Ella dice que me quiere pero nati, nati Si la digo que la quiero por ñaqui, ñaqui Por pata de la poli, lo hacemos fácil Clase y elegancia, socio como Karim Dile a esa puta que ya le partí los leggings Yo soy Valololi y es que no me creo en la peli La niña me pone happy cuando estoy lazy Fumando hachi con tu shari, easy No saben el nombre de los Drieri En la calle fumando khaki, a decir así Si hay, tu eres un come sepi Le estoy dando a tu mami como si fuera mi sparring Ya he dejado la racha, la quiero princesa Le saco los ojos que te miren y te duelan De esas que te hablen y te digan que te quieran Que te agalle, te he dicho que te agalle Es verdad, que el nene no se la piensa Prefiero un colega guardia que una niña busca beta Si voy a la farmacia nos piden receta Todos metidos en el tema trap y crema 250 Dicen que es tu parienta Y cuando te enteres lo que haya ve que cara se te queda Antes de perder nosotros cae de canto la moneda Antes de tu gata Ahora mi perra Que la niña llore no es mi problema Ella lloró y me dolerá hasta el día que me muera En el barrio cinco euros me quitas la pena Esto va pa' las guarras que esperan a que yo vuelva Ella dice que me quiere pero nati, nati Si la digo que la quiero por ñaqui ñaqui Por pata de la poli lo hacemos fácil Clase y elegancia socio como Karim Ella dice que me quiere pero nati, nati Si la digo que la quiero por ñaqui ñaqui Por pata de la poli lo hacemos fácil Clase y elegancia socio como Karim Kañoís Peña Peña Aún Peña Peña Este Peña oso